El pasado lunes, Bolivia cerró su participación en los alegatos orales en el juicio marítimo que se ventila en la Corte Internacional de Justicia con un llamado a Chile a la serenidad para mirar el futuro y a buscar soluciones en beneficio común para zanjar el diferento bilateral. Chile respondió acusando a Bolivia de negar la historia y pretender imponer sus deseos a Chile en favor de políticos demagogos que se aferran al poder. Chile cierra esta fase de alegatos orales este miércoles, con lo que queda solamente esperar el dictamen del máximo tribunal que se conocería en unos meses. Nosotros creemos que eso solo es una muestra de desesperación. Esperamos que Chile abandone esa lógica y entre en una lógica que de verdad vaya al punto de demostrar que Bolivia está o tiene datos erróneos históricos y maneja documentos jurídicamente no pertinentes. Hasta ahora no lo ha demostrado. Hasta ahora lo único que ha hecho es reforzar con sus alegatos el jueves y viernes la información proporcionada a la Corte por Bolivia. Creemos que nuestra representación conducida por el expresidente Eduardo Rodríguez Belcé ha hecho un excelente trabajo, se ha conformado un equipo profesional con representantes del país y del extranjero muy bueno. Hemos visto y hemos conocido con satisfacción que se ha hecho una muy buena presentación ante la Corte Internacional de Justicia y tenemos optimismo los ciudadanos y ciudadanas bolivianas de que va a haber un buen resultado. Bolivia demandó en 2013 a Chile en la Corte Internacional de Justicia de La Haya para que se avenga a una negociación para una salida soberana al mar en base a varios compromisos incumplidos en más de 100 años.